Nicaragua Hace pocos momentos en Nicaragua la Asamblea Nacional haciendo gala de su sometimiento pleno al Ejecutivo y a la persecución política que persiste en Nicaragua y va a cumplir ya cuatro años en abril próximo canceló de forma arbitraria e inconstitucional la personalidad jurídica de varias asociaciones vinculadas a las actividades educativas vinculadas a la Iglesia Católica y expresiones de participación en el desarrollo económico particularmente en el desarrollo social y educativo se ha cancelado la personalidad jurídica de más de una docena de asociaciones como la UPOLI, la Universidad Pablo Freire y la UPONIC así como la UCAXE de Estelí con el involucramiento de la Iglesia Católica esa decisión dictada por decreto excluyendo a las personas que están vinculadas en ese proceso de participación y desarrollo del país son decisiones inconstitucionales, violatorias precisamente del orden constitucional que establece que el Nicaragua es una sociedad plural y con participación precisamente de iniciativas incluyendo las privadas el propósito el propósito es imponer un modelo además de enseñanza y de pensamiento único un modelo y forma de organización que contribuya a fortalecer las pretensiones del poder central de estatizar pero fundamentalmente de contribuir a la perpetuidad del poder para lo cual necesitan de un pensamiento único y sobre todo de acción única es decir, en donde no caben en esa sociedad vertical y de mayor cerrazón no caben las iniciativas que no coincidan precisamente con los propósitos de una sociedad controlada de una sociedad crítica por eso mismo se inscribe en un contexto de sistemática represión colectivo Nicaragua Nunca Más además de solidarizarse con las asociaciones afectadas con la iglesia católica con las directivas y la comunidad universitaria de todas las universidades que están siendo afectadas por la cancelación de su personalidad jurídica de las asociaciones nuestro abrazo solidario y firme denuncia porque esto se trata una vez más de un abuso de poder en este tiempo difícil para Nicaragua donde se ha masacrado la vida de centenares de personas donde se ha masacrado cuánto derecho en su ejercicio incomoda a esa pretensión de una familia de perpetuarse y como dinastía en el poder repudiamos pues esta decisión del poder central que desconoce y violenta los derechos humanos de esas asociaciones y de las personas que están involucradas que están aprobando le canceló este miércoles 2 de febrero la personería jurídica a la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, Universidad Humanista, UNE, Universidad Popular de Nicaragua, UPONIC, Universidad Católica del Trópico Seco, UCATSE y la Universidad Paulo Freire. Además de las universidades, también le cancelaron la personería jurídica a seis asociaciones de la diócesis de Esteli, entre ellas Cáritas de Esteli y la Comisión de Justicia y Paz. A todas estas universidades y asociaciones, se les cancela la personería jurídica debido a que han incumplido con la entrega de informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin fines de lucro, mostrando falta de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fue acorde a sus objetivos y fines, por los cuales la Asamblea Nacional les otorgó la personalidad jurídica, dijo el Ministerio de Gobernación, también controlado por la dictadura. Han incumplido con lo dispuesto en la Ley General sobre Personas Jurídicas, sin fines de lucro, la ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, porque supuestamente han desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuando contra ley expresa, lo que implica que con sus acciones han violado lo establecido en los diferentes cuerpos normativos que les regulan, agregó el Ministerio de Gobernación. Por su parte, el Consejo Nacional de Universidades, dijo que tras la cancelación de la personalidad jurídica de las cinco universidades privadas, asumirá la continuación y culminación de los estudios de los estudiantes, que se vieron afectados por esta arbitraria medida del régimen sandinista. Muchas organizaciones de estas han estado sin ningún movimiento en cuanto a su ingreso y regreso y definitivamente solicitan la cancelación de la misma porque están inactivas. La presista María Elvira Salazar denunció este martes los juicios del fraude iniciados por la dictadura sandinista contra los opositores encarcelados en el contexto de la crisis sociopolítica de Nicaragua. La legisladora aseguró que los juicios contra los presos políticos iniciados este martes 1 de febrero es un día que vivirá en la infamia de Nicaragua. Comienzan los juicios políticos a 170 personas, entre ellos siete precandidatos presidenciales, que lo único que hicieron fue querer tener democracia, libertad y economía en su país. Ese es un derecho que tienen todos los nicaragüenses y que tiene cualquier ciudadano que viva en un país que lo que quiere es lo mejor para el pueblo. Esto es un día que no debería estar ocurriendo, expresó la funcionaria norteamericana a través de un video publicado en sus redes sociales. La congresista le dijo a Daniel Ortega que entienda que haciendo este tipo de acciones no va a llegar a nada. Lo único que va a hacer es convertirse en un paria internacional, aún más. La diplomática norteamericana ha sido una de las voces internacionales más insistentes en la liberación de los presos políticos de Ortega. Por otra parte, se comprometió a continuar denunciando a la pareja dictatorial a nivel internacional para que la democracia, libertad y justicia vuelva a Nicaragua. Que vivirán la infamia, que vivirán la infamia en Nicaragua porque comienzan los juicios políticos a gente, a 170 personas, entre ellos siete candidatos presidenciales que lo único que hicieron fue querer tener democracia, libertad y economía de mercado en su país. Ese es un derecho que tienen todos los nicaragüenses y que tiene cualquier ciudadano que viva en un país que lo que quiera es lo mejor para el pueblo. Este es un día que no debiera estar ocurriendo y nosotros apelamos al régimen de Daniel Ortega para que entienda que haciendo este tipo de acción no va a llegar a nada, que lo único que va a hacer es convertirse en un paria internacional aún más. Este es un día que se debiera convertir en un día de libertad para 170 personas, entre ellos siete candidatos presidenciales, donde está Arturo Cruz, donde está Maradiaga, donde está Chamorro, donde está gente que quiere a Nicaragua. Entonces nosotros desde aquí, desde los Estados Unidos y desde el Comité de Relaciones Exteriores estamos mirando muy de cerca lo que está haciendo Daniel Ortega porque podrá correr, pero no se va a poder esconder. Mándeme sus comentarios y sus técnicas y vive en el Distrito 27 y yo los represento. Yo quiero que usted me diga cuáles son sus comentarios sobre lo que está pasando en su país. Un país que en un momento fue el granero de Centroamérica, el país más próspero que había en toda la región. Y miren cómo está. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. No olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y activar la campanita de notificaciones.